¿Qué se encuentra ahí haciendo doña Lorenza? Aquí me hago tejiendo, ripiando una palma para trenzarla. Estoy ahora mismo ripiando una palma para tejerla. Para tejerla, para marearla. Más o menos, ¿cuántos sombreros hace usted al mes? Pues yo aquí como trenzo y a veces te sabes que una vez yo no tengo plata y yo a veces me pongo a tejerlo. Y de cada mis sombreritos que los vendo a 10 mil, pago 4 mil para que me trencen 20. Y ya 20 son 40, entonces cojo 20 mil pesos de los 20 menos, ya, no cojo más plata. Y ahí me quedan para comprar, compro 8 mil pesos en palma y lo que me quedan los otros 6, los 6 mil que me quedan. Ya, y me quedan para comprar mi libre de arroz y se fue la plata ya. Eso es todo. Esto es más serio. Esto está tejiendo ahí. O sea, ustedes los que los tejen no ganan mayor cosa. Nada. Imagínense que antes los vendíamos, antes ganábamos, antes los vendíamos, los vendíamos a 6, los 40 metros son 24 mil. Sí, bueno, ya no, ya ahora va es para atrás, ya cogemos 10 mil pesos, cogemos 20 mil pesos por los 40 metros. Ya no ganamos nada. ¿Y usted por qué cree que está cambiando el precio para ustedes? Ajá, y no queremos, ajá, y que, ¿cómo le puedo decir que yo no sé? Porque antes uno vendía, ¿sabes? Porque hay mucho, hay mucho quien venda esto. Viene mucha gente de por ahí, de los montes, con bultos. Ajá, y ellos lo dan a 400 pesos, ¿qué están ganando? No están ganando nada. Y esto lo va a trenzar, y va a estar trenzando una muerte del hambre. No paga, no paga. Y esto es para uno no dejar. Pero así la gente los monta, también así, vienen vendiendo a 400 pesos. A 400 pesos lo venden, y aquí uno los compra, sí, yo los vendo a 500 pesos. Son 24 mil pesos, 20 mil pesos que a mí no hago. No me hago más nada, y antes me vendía 24 mil pesos, me servían para muchas cosas. Para la fama y eso. Pero ahora no. No me hago más nada. No me van a nada, vos. Mira. Gracias. 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 Gracias.